¿Qué pasa gente? Aquí Cero y Comentando en un nuevo episodio del Escapista Y en el anterior episodio por fin pudimos acabar esa cuarta prisión tropical El infierno tropical Y nos escapamos, conseguimos los papeles, firmar los papeles Conseguimos pasar el puesto de control y llegamos ya a esta nueva prisión Esta prisión es un tanto especial porque los guardias no entran No entran dentro de la prisión Solamente entran en los casos de control matutino y demás Así como también de control, bueno no de control sino de los horarios especiales de comidas Y también los horarios especiales de ejercicio Así que hay que tener cuidado porque te pegan todos los presos, vienen y te dan de leches Pero todos, eh Todos los presos vienen y te empiezan a dar de leches Vamos a dejar eso ahí Ahí ya se están dando de leches O sea, es que esto es como un continuo pelearse entre todos Esto es un sable si quien pueda Es un sable si quien pueda en el que siempre gana Erwin, ¿sabes? Por cierto que ya pillé, ya pillé por doble ocasión Pillé en el anterior episodio Así que si queréis ir a verme pillar, ahí lo tenéis En el anterior episodio me zurraron pero de lo lindo, macho Pero de lo lindo Así que vamos a hacer ejercicio Creo que esto es Vale, yo no sé Yo no sé cuál es el de Creo que este es el de El de velocidad Yo quiero hacer fuerza Esta sí es apretar y soltar Ostras, chaval Joder, este va a ser Oye, este yo Bueno, buena tela Para hacer este Vamos a tardar la vida Hay que dejar hasta arriba Y soltar No hay que dejar No hay que soltar Cuando esté en la marca En la marca grid No, no, no Hay que dejarla hasta arriba Y soltar Vale, tiempo de duchas ¿Veis? En el tiempo de duchas también entran algunos Bueno, tres guardias En los tiempos especiales Estos de ducha De comida De ejercicio Aquí sí entran En estos turnos sí entran Pero en el resto del Este En el resto del horario De prisión No vienen O sea, se quedan fuera No quieren saber nada de nosotros Vale, tenemos aquí a Cooper Hay que llevarse bien Porque somos cuatro compañeros Dentro de la misma celda Así que hay que llevarse bien Con ellos Porque Hay que escapar Hay que escapar Y si no nos llevamos bien con ellos La cosa va a estar Imposible Vale, yo no tengo nada Creo Dentro de mi No tengo nada Dentro de mi esta No Así Esto Y esto lo vamos a coger Y se lo vamos a regalar a Lebeck A Taylor Y Cooper Lebeck, Taylor y Cooper Aquí Taylor A ti Taylor Te lo mereces Cooper A ti Te lo mereces Tío Soy muy buena gente Vamos a darle aquí A ver Peñepincho Sí No Y tú No Bueno, me da igual a quien registre No lo he visto Pero me da igual Porque no No tengo nada Así que nada Sí, vamos a darle así Siempre hace una tontería Pero De esta forma Se consigue más rápido Subir La relación Con el mayor número De personajes Así que A ver Taylor No tiene nada Taylor, tío A ver Esto lo vamos a coger Porque Si se guarda Cada vez que guardemos Mejor llevarlo encima Buenos días Por la mañana A ver ¿Qué tenéis por aquí, colegas? Ah, mierda Terminada Esto no lo vamos a llevar Para tirárselo a la basura Vamos a hacer resto de presencia ¿Dónde está aquí? A ver Lasti Lebec Lebec Te voy a dar una baraja de cartas Lebec De nada, hombre Y espera, Lebec Te voy a dar también Un botiquín, tío Porque tú lo vales Tío, Lebec Joder, 38, tío A ver, a ver Esto lo hago Lo de recoger Estos artículos Que son basura Lo cojo Porque Se lo tiro a la basura Precisamente Se lo tiro por el retrete Porque Así de esa forma Es más probable Que se respawneen Cosas nuevas Al día siguiente Estos artículos El peine La pasta de dientes El papel higiénico Y el jabón No los tiro Porque estos Cuatro objetos Se respawnean Siempre Siempre O sea, no merece la pena Estar perdiendo tiempo En tirarlos Ahí va uno Aquí va otro Apile y todo Vamos a coger esto Que tenemos un encargo De peine pincher Para Craig Esta Craig 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 Aquí Craig Joder, tío Ahí lo llevas A ver Pele pincher Sí Ahí lo llevo Ahora te lo hago A ver Rebeck ¿Qué vendes? Nada, Rebeck, tío Ah, bueno Ostras, tío Pero es que tiene el Tiene el este, tío Cago en la leche Cago en la leche Cago en la leche Oye, Ronald, tío ¿Qué le estoy dando? Balizando De momento No Más adelante Más adelante Nos liamos aquí A palos Con todios Nos quedamos solísimos En la prisión Bueno Empieza aquí El turno de trabajo Hay que tener mucho cuidado Porque En el momento En el que menos Te lo esperes Te vienen y te zurran Así De gratis Es la dificultad De este De esta prisión Que aquí vienen Y te empiezan a zurrar De lo lindo En cualquier momento En cuanto menos Te lo esperes Así que Conviene tener La vida Se que me estaba dando El este Venga, venga Eso es Eso es Cantidad de puertas Y de Escondijos Escondrijos Y demás Que hay en la En la prisión Tío Te dando cuenta Sobre todo La llave naranja La llave naranja Sobre todo Para moverte Por el interior De la prisión La llave amarilla Para salir De las celdas La llave roja Para salir De la De la prisión Al exterior Pero no al exterior O al exterior De huir Sino A un punto intermedio Entre la prisión En la que estamos Ahora mismo metidos Y por donde Se están moviendo Los guardias Así Varios Varios tipos De llaves Distintas Luego está La verde Que la verde Realmente No la necesitamos Porque es Para entrar En las áreas De trabajo Y en principio Pues no No hace falta Que entramos ahí Vale Vamos a coger Pegamento Chocolatena Vale Aiden 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 Tío Tu encargo Ahí lo llevas Pelea Pelea Ah bueno Si me quiero Ah pero es que no tengo La madera Es que no tengo La madera Tío A ver si encuentro La maldita madera Tío A ver si encuentro La maldita madera De una vez Por todas Que alguien me la venda O yo que se tío Es que nadie la vende Ah no La venden tío Me da a mi que la madera Ya lo dije en el anterior episodio Y es que me da a mi que la madera Va a ser un artículo De lujo 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 Madre mía Madre mía Que viene aquí la gente Imaginaos una prisión La prisión de antes, ¿no? Julián, la estaba liando constantemente Julián, ¿no? Imaginaos una prisión así, pero en la que todo el mundo Se está pegando todo el tiempo Básicamente es lo que es esta prisión Qué barbaridad Venga, venga, ahí 60, 55 de fatiga 51, 47, 43 Oye, tío, en serio Nadie te mata Madre mía Madre mía No tengo inteligencia No puedo hacerlo Venga Vamos, vamos Bueno, 10 puntos más 11 12 13 Acá Estoy deseando hacerme el látigo En cuanto me haga con el látigo me voy a quedar aquí, vamos Solísimo Pero solísimo Empezar aquí a zurrar a diestro y siniestro Se van a enterar Se van a enterar a donde se han metido estos Tú no se han enterado de quién soy yo Que yo me he acabado de cuatro prisiones Y me han vuelto a meter en prisión, eh Estoy loquísimo, eh Que estoy loquísimo A ver Placa de metal Vamos a dejarla Es que tantísimas mesillas Que Bueno, cinta americana no vendría muy bien, eh Espero que muy bien Ok, no Vamos a ver qué lleva encima Eso es lo bueno que es Al estar dándose Palizas constantemente Pues vamos a poder estar accediendo a los inventarios de De los presos Para ver qué llevan encima Y listo Ahí estaba Craig Justo cuando iba Justo cuando iba a abrir su Esta Al del lado Craig Que sí, hombre Que sí Mierda Vamos a perseguir Déjame pa Déjame pa Déjame pa Hombre Déjame pa Pelea 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 Pompeón Back Te quiero Cooper Crack Taylor Taylor Back Cooper Vamos, vamos Suena Venga Venga, curra Joder Madre Qué voy a validar No me extraña que los guardias no quieran entrar en la prisión, tío ¿Qué es esto? Arena amarilla Vale, a ver Más, más, más Más, más Bueno A ver, por aquí A ver Que tiene una peña Ricky Que tienes Que tienes Que tienes para mí Sombrero de mariachi, tío Burrito Burrito, tío Tiene un burrito Tiene un burrito Esto lo dejamos aquí Esto lo dejamos aquí Vamos a seguir estudiando Tienes un burrito 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 Es muy bien esa cinta americana Vale, estamos a puntito Estamos haciendo esto Puede ser a lo mejor un poco peñazo Pero bueno, es que hay que hacerlo tío Porque quiero tener el maldito látigo Porque ese látigo hace muchísimo Es el arma que más da daño hace Bueno, sin contar evidentemente La mortal taza de chocolate caliente Que eso deja cao al rival De un solo golpe Pero el látigo es el mejor arma El mejor Vale, yo creo que con eso ya tenemos Sí, hombre, que sí Lo mejor es que estoy en la puerta, leches Va a entrar ¿Tú qué vendes? Ah, interesante Ricky no lo pegaba aquí Y este tampoco Venga, vamos Venga, vamos Vámonos Vámonos No tengo nada Sí, tengo cosas Sí, tengo cositas Sí Vale, venga ¡Epa! ¡Cogeeer! Un momentito Esto aquí Vamos a coger esto y esto A ver si No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué me estás contando? Eh, no Sí Vale, ahora Chaval Os vais a enterar ahora Os vais a enterar ahora Me hackear un peine A ver Eh, no, no, no Leve, aquí tú que pareces más viejete Toma A ti A la hambre campeón Pues Destroir a los guardias, ¿no? Destroir a los guardias, ¿no? Ahora sí Con todo el mundo nos llevamos bien Venga Aquí con todo Dios Con dos cuyones Eso está ahí Sí, pero Yo lo he cogido encima Pa' por sí Pa' por sí Tenemos aquí esto Yo no sé cómo salir de aquí, tío A lo mejor es que Yo no sé si hay un pasadizo aquí Si al romper De hecho no sé si se puede romper esta pared Me imagino que sí El muro este La idea sería romper el muro Y no sé si aquí habrá un pasillo o qué No tengo ni la menor idea Venga, venga, venga No tengo encargo A ver si me piden peinepinchos Joder Tengo que... Estamos pobres, ¿eh? Estamos muy pobres Debeck Debeck Tasty No, Tasty no Es Debeck Debeck Cooper Taylor Taylor Debeck Cooper Taylor Que pite ya, por Dios Que suena el timbre Hiros Hiros a cascarla Mierda, tío Es que no quiero liarla, tío Con los guardias al lado Porque tengo muy poca vida Y como se me echan encima Tres guardias de golpe Me fulminan Me fulminan enseguida Vale, ya tenemos eso Vamos a hacernos Un poco de esto Para hacernos Subir la vida A ver Tasty A ver que tiene Lee Lee Oh, Lee Un crack Lee Señor Bien Bien, bien, bien Esto me va a servir ¿Para qué? A ver si me va a servir Para algo Ahora mismo La La esta Me he hecho Si me lo llevo Vamos a dejar Cositas Me tiene Me tiene La cadena Todo esto de aquí Vale Vamos a hacernos esto Vamos a hacernos esto Hacemos esto No tengo madera, ¿no? Ah, bueno, tenemos ahí otras Para decir Entonces, sí Hacemos esto Y hacemos Esto El postre Vale Vale Tenemos Varias cositas Crasteadas Vale, voy a dejar esto aquí Esto podemos dejarlo aquí No va a ser Vale ¿Qué vendés? ¿Qué madera? Genial 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 Eso es Eso es El mango Para lo que queramos Pala Pico Tenemos para hacer pala Desde luego Tenemos ahí ya La placa La plancha de metal Más Plancha de metal Es que quiero Quiero ahorrar Porque no me están pidiendo Peinepinchos Casi nadie Y quiero darle Quiero comprar La palanca La palanca Que sale muy poco Pero cuando sale es cara Es bastante carilla Suele costar Entre 60 Y 90 Dólares Ahora me te cuesta Unos 70 y tantos 80 dólares Tenemos 64 Ahora mismo Ha pillado Robándole Ha pillado Con el carrito De helado De todas formas Al finalizar Ya Luego Ahora después Este episodio Voy a avanzar Un día Y ese día Lo voy a dedicar Nada más Única y exclusivamente A mejorarme Esta La velocidad Y La salud Para que no Para no estar Pareciendo el tiempo Durante el vídeo Haciendo estas cosas O puede resultar Un poquito Repetitivas Así decir Así que Voy a pasar Un día Fuera de cámara En el que me dedique Simplemente a eso A hacer ejercicios Y a estudiar A estudiar también Unmo Un min sine Un minuto Un minuto Sol Menos mal que no la hemos comprado, eh Menos mal A ver, el tema de la pala ¿Qué me puedo hacer? ¿La pala o el pico, tío? Yo sé que me haría el pico antes que la pala Pero es que no tenemos la barra, tío Es que no tenemos la barra La barra, tío, la barra Esto hemos dicho que no tiene nada Eh, tampoco Tú, hombre Cago en la leche Tío, perdónme peinepintos Jacob, que ahora Jacob Me ha acabado Eh, Erwin, tío Que te estoy dando click izquierdo, tío Erwin 13 dólares, tío Mira, qué tal a mierda Bueno, tengo que zurrar a... A Jacob ¿Dónde está Jacob? Jacob, 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 Jacob Jacob Joder, ¿dónde está Jacob, tío? Aquí está Jacob No le baja la vida, tío Pero, macho, tío Pero no le baja la vida, macho Pero bueno Usando un puñetero látigo Y no le baja la vida Si os digo yo que esto es una mierda Que tengo que mejorar Los puntos de salud Porque es que está la gente aquí Chetadísima A la mierda, tío He perdido mi... Me cago en todo, tío Mi látigo No, tío, no Mierda Menos mal que estas cosas no las pierdo Pues nada A ver si me he perdido dinero Me cago en la leche, tío Vaya, vaya... Qué desastre, tío Qué desastre Un puto viejo Que me ha matado un viejo, tío Pero bueno Oye, el clic izquierdo, tío En este juego es una... Pa Qué desastre de juego En cuanto a los estos, macho Al control de... De interactuar con los... Con los jugadores Nada Pues nada La palanca esa Que me vale 91 dólares, tío La palanca, hombre La han flipado bastante ahí Pine pincho, hombre Ahora me pide Pine pincho Joder, joder, joder Joder, le ves, tío Es un pesado, tío Tal carajo, hombre A ver Pine pincho Vamos Por aquí ¿Quién me había perdido? Cooper Me ha matado un viejo, tío ¿Dónde está Cooper, tío? Me fastidia Vamos, levanta, leches Vamos, vamos Ya han cambiado de personaje Bueno, pues ya hemos perdido la palanca Ahora hay que esperar Otros 500 años Ahora hay que esperar Otros 500 años Para volver a conseguir Que vendan la palanca Ay, Dios mío La verdad 12 dólares Fijaros lo que nos están ofreciendo Por pegar palizas 12 dólares, tío ¿Qué dices? 12 dólares Por 12 dólares Te encargas tú A ver, a ver Pegamento, tío No creas que estoy encontrando Cosas interesantes Cada vez que pegan a alguno No dejan prácticamente Nada interesante, tío Le doy clic izquierdo Pero no No detectaba El juego Y no No es el ratón Venga A ver ¿Qué hay que tener por aquí? A ver Morra ahí Eso no Tampoco más Es que tienen lo mismo que antes Tienen lo mismo que antes A ver Lee Hombre, por fin Vale A ver, Taylor Te cojo el Pinepincho, tío Lee ¿Dónde está Lee? No te pelees, Lee No te pelees, tío Voy a llevar su cable Porque tenemos que volver a hacer Nos falta la cuchilla Eso sí Tenemos que volver a hacer el látigo Pero no la cuchilla Cuchilla Vale, vale, vale Vale, vale Vamos a dejar aquí la cuchilla Ah, tenemos una madera también Venga ¿Qué dices, tío? Me cago en la leche Es que bajan enseguida, macho Bajan las barras Bajan las barras rapidísimo, tío Madre mía, tengo de velocidad Yo creo que lo que me ha jugado una mala pasada Es el tema de la velocidad de golpeo Que no teníamos apenas velocidad de golpeo Y eso Eso nos ha pasado fracturas Elwin ¿Qué gana elwin? Sí Por 18 dólares, sí Pero por 12 O 10 O 11 dólares No, no, no No Por 11 dólares te encargas tú Vale, vale, vale Venga Bueno, por lo menos hemos recuperado lo que habíamos perdido antes Ya salgo Sobre todo que no nos vayamos de este episodio habiendo empeorado Eso es lo importante Uf, tengo que ir a ver corriendo A quien le toca Control Que tengo mogollón de cosas No me da nada de dinero Vale, no me toca bien Tío, una palanca Bueno, la gente Vamos a dejar ya este episodio aquí Y vamos a dejarla aquí Como ya os he dicho antes Voy a estar jugando un día Fuera de cámara Para mejorar la velocidad Para mejorar la fuerza Es decir, la vida A los puntos de salud máximos Y mejorar la inteligencia un poco más Simplemente eso No voy a comprar nada No voy a robar nada Simplemente va a cambiar El tema de los puntos de vida Y demás Simplemente para mejorar estas barras Para que no Para no tener que hacerlo durante un vídeo Y no se haga pesado Así que simplemente eso Para que os fijéis en el día Y ya está Así que ¿Qué favoritos os ha gustado? Dejadme vuestros comentarios Para que os podáis ir leyendo Suscribiros al canal para más vídeos Seguidme en las redes sociales Que encontraréis abajo En la descripción Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!